Hola buenas y bonitas tardes, bienvenidos y bienvenida a este canal que es vuestro y hoy estoy aquí para hablaros de gafas, lentillas, lentillas o gafas y no es que yo sea una experta porque no lo soy, solamente os voy a hablar mi opinión respecto a ese tema y cómo me ha ido a mí, sabéis que con el uso de las gafas los ojos cada vez tienen una expresión más triste y parece que están más hundidos, yo ya de naturaleza tengo los ojos con una caída bastante triste y yo me veía los ojos cada vez más tristes, de unos años, yo durante toda la vida he tenido gafas lo que pasa que no era necesario ponérmela siempre y para todo o sea para ver la tele para leer para cualquier cosa no era necesario de unos años ahora aproximadamente unos 10 o 11 años comencé a usarlas más habitualmente pero como por coquetería porque los nuevos tipos de gafas de pasta y demás yo veía que me quedaban estupendamente y bueno me venía bien llevarlas puestas pero era sobre todo como como un elemento de adorno como algo de adorno claro yo al tener astigmatismo e hipermetropía las gafas me venían bien pues por ejemplo para ver de lejos y poco más pero claro me habitué a llevarla hasta tal punto que claro me di cuenta que comencé a necesitar las de cerca cuando salta los 40 la presbicia es que ataca vamos de una manera bestial a todo el mundo bueno a todo el mundo no porque a mi hermano ni le ha pasado por el lado vamos y la presbicia o pista cansada entonces hace en concreto hace tres años ya me hice las gafas progresivas que son estas que me habéis visto en alguna ocasión como me habitué a ella pues me habitué porque me costaron un dinero que yo no estaba dispuesta a guardar en un cajón entonces a mí cambia me decían pero rosa cada habituado yo decía o me habituo o me habituo pero en un cajón no la guardo ni me gasto otro dinero en otra casa entonces si es cierto que cuando tiene gafas progresivas la única manera de habituarte a ella es ponértela y no quitártela y entonces llega un momento en que te das cuenta que no te das cuenta de que estás cambiando los planos de visión y que ya no te molesta bien cuando yo empiezo a interesarme por la cosmética y los maquillajes y demás me doy cuenta de que con las gafas no puedo maquillarme y sin las gafas tampoco porque no veo así de triste y así de claro entonces la única solución que se me plantea es el uso de la lentilla entonces le pregunté a mi fantástica estupenda preciosísima sobrina carolina que es optometrista y me dijo que sí que daba un buen resultado que habitualmente lo que ocurría es que la gente o se adaptaba o no se adaptaba a ella es decir te las pone y te adapta estupendo te las pone y no te adaptas ya la cosa está cruda comentario que por otra parte ya había oído a otra amiga mía que la había utilizado su marido se había acostumbrado en el momento en el que se las puso y ella las tiene guardadas en un cajón las lentillas digo bien entonces lo que hice que esperé a que estuviera aquí mi sobrina y fuimos a la óptica del corte inglés porque a la óptica del corte inglés pues muy fácil porque ella trabaja en una óptica del corte inglés no aquí en sevilla en otra ciudad y ella conoce muy bien en los productos la forma de hacerlo todo entonces yo me dejo aconsejar entonces fuimos a una óptica 2000 y me explicaron me graduaron la vista y me aconsejaron y me hicieron las lentillas de prueba estuve un mes con las lentillas de prueba la verdad es que yo cuando me puse la primera lentilla fue curioso porque te la ponen así te explica el el óptico que está allí super amable te explica cómo tienes que hacerlo y tal y nada yo hago todo como él me dice me lo pongo hago así mirar un mareo una habitación aquello digo esto normal dice si digo menos mal me puse la otra y estuve una hora por allí paseando para para ver si me cómo me iba y nada me fue bien y luego la tuve la tuve en casa un mes antes de que cumpliera el mes fui y ya me pidieron la definitiva la definitiva veréis son seis pares porque son desechables porque son desechables y es un par para cada mes o sea la duración en óptimas condiciones que garantiza el fabricante es de 30 días del fabricante se compromete a 30 días en perfectas condiciones entonces veréis yo estoy súper contenta es cierto que la claridad y la como se dice como decir la claridad y la agudeza visual que tengo con las gafas no la tengo con las lentillas pero también es cierto que las pruebas que me hicieron allí mismo una vez que ya tenía las lentillas me dijeron que había conseguido en el lejos un 100% y en un cerca un 100% o sea que el máximo que se puede conseguir de agudeza visual tanto para lejos como para cerca yo lo tenía adquirido y conseguido con las lentillas aún así la agudeza visual en un 100% con las lentillas y en un 100% con las gafas es más o sea ves mejor con las gafas que con las lentillas pero bueno yo estoy súper contenta porque vamos yo es que estas letras estas letras por ejemplo de este bote de solución única estas letras ni vamos sin gafas una pena chicas una pena pero nada que no hay manera y sin embargo ahora a la vez se bien las manos antes de manipular las lentes que no me lo estudia de memoria antes de hacer el vídeo y instrucciones de uso limpieza enzimática semanal o sea que perfectamente con las lentillas qué ocurre que yo para salir para hacer los vídeos sobre todo porque si no para maquillarme no veo y todos me pongo las lentillas pero luego cuando llego a casa también para descansar los ojos y no abusar porque quieras que no estás poniéndole un parche encima al ojo vamos entonces tampoco voy a maltratarlo entonces cuando llego a casa inmediatamente yo lo primero que hago es lavarme las manos y quitarme las lentillas es lo primero que hago y nada os voy a enseñar cómo lo hago ya me he lavado las manos en una forma muy fácil tengo aquí el lentillero que pone la r de right derecho y la l de left izquierdo que ya lo podían poner en español también que no todo el mundo tiene lo que saber inglés en este caso veis que está vacío y yo le voy a poner esta solución veréis entiendo un día con una amiga en sol optical solo ópticas tienen tres botes de solución única por 11 euros y yo me acababa de comprar uno en la óptica 2000 que había costado 6 euros este 6 euros tres como éste 11 euros y exactamente lo mismo y a mí este me va a estupendamente entonces lo que hago es que en el lentillero pongo líquido yo se lo cambio todos los días y ahora me quito primero la lentilla izquierda a porque no explica una cosa en las lentillas para en este tipo de lentillas para ver de cerca hay un ojo que tiene la predominancia para ver de cerca y otro ojo que tiene la predominancia para ver de lejos yo no sé si en todo el mundo es igual en mi caso que tiene la predominancia para ver de cerca el ojo derecho entonces yo primero me quito siempre la de izquierda porque como estoy trabajando con cosas para ver de cerca no pues entonces me quito primero siempre la izquierda ahora me lo voy a hacer así me acabo de lavar las manos y tal y cual bueno yo creo que se ve perfectamente voy a acercarlo porque creo que se ve perfectamente en los ojos las lentillas por cierto si os gusta este luz decírmelo y os lo hago porque a mí me ha encantado volver a hacerme el rabito pin up este y me he encontrado yo muy favorecedora perdón me he encontrado yo muy favorecida bueno hemos dicho que primero me quito el ojo izquierdo la lentilla del ojo izquierdo ahora la voy a poner directamente en el bote pero después la lavaré porque siempre que me las quito las lavo con la misma solución y ahora el del ojo derecho marina las tiene cosméticas que es con color y le quedan preciosas y ella también hizo un vídeo explicando cómo se las ponía como se las quitaba pero ella tiene una habilidad increíble bueno pues este en el ojo derecho y nada los tapó y ya está sin más problemas y ya si quiero seguir viendo lo que hago me tengo que poner la caja pues solamente mostraros cuál es la presentación de la caja de las lentillas veréis yo me he animado a hacer este vídeo porque aparte de la opinión de carolina de mi sobrina que es una especialista en este tema me hubiera gustado conocer la opinión de alguien que la hubiera usado y bueno aparte de esa amiga que os he comentado no tenía más referencia y por su parte ella la había comprado había intentado ponérsela y la había guardado entonces es por eso que me he animado a explicaros esto de las gafas y las lentillas por si a alguien le sirve vamos más que nada bueno pues veis la marca de estas lentillas del corte inglés es Proclear y aquí pone el ojo izquierdo y aquí tengo las del ojo derecho entonces viene en una presentación individual a mí ya mañana me toca cambiármela y aquí en cada depósito viene una lentillita de los que me quedan las otras tres claro he utilizado una o me quedan cinco o sea que esto es así de fácil no hay más complicación y veréis yo estoy súper contenta que estoy muy contenta porque el hecho de yo poder hacer cosas sin necesidad de estar con las gafas continuamente fijaros que cosa más tonta el hecho de volverme a poner gafas de sol aunque estas gafas que son unos cristales especiales que se ponen oscuros con el sol y no es que se pongan un poco oscuros es que se ponen totalmente oscuros y también me va muy bien veréis que yo estas gafas estoy súper contenta con ellas aparte de lo buenísimas que me quedan es que me gusta me gusta mucho no he tenido problemas han pasado tres años en la revisión que me hicieron para las lentillas sigo teniendo la misma graduación con lo cual no tengo por qué preocupar y estoy muy contenta y estoy muy contenta con las gafas y estoy súper contenta con la decisión de haberme puesto lentillas por la libertad que te da para algunas cosas que son de la vida diaria y que no nos damos cuenta de la variedad que tienen hasta que perdemos esa independencia o adquirimos una dependencia como es la dependencia de las gafas entonces bueno mi experiencia es esa que estoy muy contenta que me ha gustado mucho y espero que alguna de vosotros o alguno de vosotros pueda servir para para algo nada más que eso gracias por venir a verme y nos vemos en otra ocasión de acuerdo no me seáis infieles hasta luego no me gustan 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 Gracias.